Estacionada en el limbo Estas un dia sin ver y me parece que hago mas Lo siguen cuando me quedo en casa Viviendo todo un drama ¿Por que no llamas? Ha ocurrido y sola, creo que te equivocas Nenea, voy a salir ahora Ha ocurrido y sola, soy medio peligrosa Nenea, voy a salir ahora Si tu no vienes tu te lo pierdes Si no me encuentras mejor de puerta Y si yo salgo con otro chavo Y si me gusta será tu culpada Oh si Me siento desconectada Mientras navego en la nada No se si manda el diablo Es que me pune de malas Cuando me dejas volgada Mientras te sigo esperando Y me parece que hago mas Oh si Cuando me quedo en casa Viviendo todo un drama ¿Por que no llamas? Ha ocurrido y sola, creo que te equivocas Nenea, voy a salir ahora Ha ocurrido y sola, soy medio peligrosa Nenea, voy a salir ahora Si tu no vienes tu te lo pierdes Si no me encuentras mejor de puerta Y si yo salgo con otro chavo Y si me gusta será tu culpada Oh si Yeah Y me parece que hago mas Cuando me quedo en casa Viviendo todo un drama ¿Por que no llamas? Ha ocurrido y sola, creo que te equivocas Nenea, voy a salir ahora Ha ocurrido y sola, soy medio peligrosa Nenea, voy a salir ahora Si tu no vienes tu te lo pierdes Si no me encuentras mejor de puerta Y si yo salgo con otro chavo Y si me gusta será tu culpada Oh si Oh yeah Será tu culpada Creo que te equivocas de pena Ha, 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 ha Voy a salir ahora Ha hurrido y sola, soy medio peligrosa Nena, ha, ha... Voy a salir ahora Ha, ha!